Él no sólo nos ha traído muchas sorpresas en el ámbito deportivo tras una serie de resultados jamás esperados, sino también ha brindado importantes noticias en el tema del espectáculo. Esto se pudo apreciar tras la nueva publicación del cantante colombiano a través de sus redes sociales. El cantante publicó a través de su cuenta en la red social un video junto a la leyenda del fútbol argentina, donde demostraron la gran amistad y cariño que se tienen, llegando al punto de darse un beso en la mejilla. Expresa el intérprete de «Felices los cuatro», mientras dirigía la cámara a un maradona bastante sonriente y quien posteriormente le estampa su beso. Estas imágenes han causado mucho revuelo en las redes sociales, debido a las recientes publicaciones de Maluma, donde utiliza ropa bastante pegada a su cuerpo y carteras femeninas, además del cariño que demostraron durante el video. Recordemos que estas dos celebridades se conocieron en Rusia durante el presente mes. Maradona realiza funciones como comentarista de Telesur, TV y Maluma viajó para apoyar a la selección de Colombia. ¿Lo conoce? Arroba Maradona Gigante Una publicación compartida de Maluma Arroba Maluma El 23 de junio, 2018 a las 11 y 53 PDT